Bueno, la verdad que han ganado, han ganado un partido que no ha sido fácil, no ha sido fácil, sobre todo el último tramo del encuentro, pero en definitiva lo importante es que han ganado y que México más o menos cumplió con lo que se tenía más o menos pronosticado para este partido. México creo que estaba obligado a ganar y ha ganado. La verdad yo siempre lo he manifestado, antes de iniciar este escabonal, todos somos testigos de ello, yo creo que de un principio he dicho que México era el equipo que estaba aún en jalón por encima de las demás selecciones, y después de haber jugado tres partidos, México cuatro, el resto tres, también sigo manteniendo la misma opinión de que es la selección que está por encima de las demás, aunque sea un jalón, independientemente de cómo haya arrancado el escabonal, para mí México es la mejor selección del área, la mejor selección. Y preocuparme no me preocupa ninguno en especial, me preocupan todos, no es que uno en particular, sino todos, todos los médicos, toda la selección de México, todos los cuales son de primerísimo nivel, y que bueno, hay que estar pendiente de todos, no de ninguno en especial. Nosotros cuando preparamos los partidos, preparamos para que más o menos toda la virtud de que puedan tener los rivales, contrarrestarse a todos, en todos los partidos, hemos jugado primero con Costa Rica, Costa Rica también tenía buen contraataque, buenos jugadores en ataque, igual Jamaica que era su punto fuerte el contraataque, y hemos intentado contrarrestar todo, y México, por supuesto, tiene sus puntos fuertes, jugadores interesantes. Entonces, a punto fuerte, como hacemos siempre en todos los partidos, hay que intentar contrarrestar los puntos fuertes, nada más. Bueno, no sé para quién sería sorpresa si más van a ganar mañana, para mí no lo sería. Ojo, sigo diciendo que México para mí es la mejor selección del área, pero si para más ganar mañana no sería para mí una sorpresa. No creo que sería una sorpresa. Ojo, Panamá ha demostrado un nivel muy competitivo, y ha sido una selección que en casa, muy difícil, sería el punto de aquí, entonces, por el trabajo que se ha hecho, si se ha realizado, los que han mostrado los guardados hasta el momento del primer día, que han jugado los partidos de eliminatoria hasta la fecha, hemos demostrado ser fuertes, hemos demostrado ser fuertes, así que yo no creo que sería una sorpresa. Esa es lógica que sigo manteniendo, y que más allá del resultado, para mí México es la mejor selección del área. Con respecto a la salud, ¿cómo controlar los años? Eso es un tema que ya hemos venido trabajando, creo que está en los resultados, hay cosas que hemos controlado, hemos quitado incluso a los jugadores, y eso más o menos se ha manejado, yo creo, perfectamente. Creo que hoy, todo lo que se puede decir fuera del grupo de jugadores, cuerpo técnico, todo lo que nos responda a nosotros, no tiene nada que ver con lo que se puede manejar fuera, a nivel mediático, por ejemplo, o la gente por la calle, nosotros estamos, digamos, al margen de todo eso. Para mí, todos los días yo tengo exámenes en cada entrenamiento, porque uno también tiene que saber, como entrenador, saber controlar las cargas de los entrenamientos, para mí, todos los días es un examen, en cada entrenamiento. Nosotros tenemos 28 poderes concentrados, y en donde uno como entrenador tiene la difícil tarea de sacar 11 de 28, y después de los 28 tiene que sacar a 23, tiene que quitar a 5 y dejarlo en la tribuna, entonces, ya es una tarea bastante difícil, yo creo que ya son exámenes, a día, a día, a día, tengo exámenes. Ganarle a México, jugar contra México, eso es un examen más.